Hola amigos bienvenidos a este nuevo video tutorial, hoy les voy a enseñar cómo realizar el pago de unos tiquetes aéreos por internet muchas veces pues tenemos esa inquietud, cómo realizar el diligenciamiento de los formularios, cómo ingresar nuestros datos, etc. y bueno hoy les voy a ayudar a realizar el pago online en dos diferentes aerolíneas en este caso voy a utilizar la aerolínea Air France que es uno de los vuelos más económicos que he encontrado y también Avianca en este caso puede encontrar estos dos vuelos más económicos porque si vemos en la parte superior vemos un vuelo de 6.600.000 y al lado otro vuelo de 3.300.000 casi a la mitad del precio en esta ocasión solamente te voy a explicar cómo realizar el pago entonces si deseas solamente saber cómo encontrar un vuelo económico vea el video de la descripción una vez hayas encontrado el vuelo económico en este caso voy a comprar uno de estos dos que hay que tener en cuenta que el precio de esta tarifa es como la más económica donde no te permite llevar equipaje solamente el equipaje de mano en este caso voy a elegir la estándar que me permite llevar un equipaje de 23 kilogramos en otras aerolíneas te da la opción de pagar un poco más por un equipaje de hasta 30 kilogramos en este caso pues no me lo permite entonces sencillamente voy a elegir la estándar le doy cliente seleccionar y aquí voy a poder ver detalles del viaje siempre verifica que el itinerario sea el correspondiente y el adecuado para ti el que hayas decidido elegir y verifica también lo que estés comprando entonces este incluye una pieza de equipaje de mano y de accesorio de hasta 12 kilogramos y un equipaje facturable de 23 kilogramos cuantas personas? una adulta y verifica entonces en esta parte voy a elegir Madrid, París, París, Abu Dhabi y Abu Dhabi porque no compro primero la de Bogotá Madrid porque esta es por así decirlo la más costosa y puede variar de precio porque esto lo manejan en euros por lo general entonces el precio del euro puede subir o bajar por eso decido realizar primero el pago del más costoso ya que con Avianca es un poco más fácil realizar el pago entonces una vez verificada toda la información aquí bueno no selecciones esto no sé si alguien lo haga una vez ya verifiques toda la información damos clic en continuar y vamos a ingresar entonces todos nuestros datos verifica que la información que estás ingresando corresponde a tu pasaporte en el caso de que estés viajando fuera de tu país damos clic en continuar ingresamos un número telefónico y una dirección de correo electrónico planeas ser un viajero constante o un viajero recurrente te recomiendo que actives esta opción para que puedas recibir ofertas y promociones de la aerolínea en mi caso pues es mi primera vez que voy a realizar un viaje internacional entonces posiblemente lo vaya a necesitar después pero por ahora voy a dar clic en continuar en esta ocasión me permite afiliarme a un club por así decirlo de forma gratuita entonces sencillamente voy a colocar mi correo electrónico y mi fecha de nacimiento doy clic en continuar en este caso pueden afiliarse es totalmente gratuita para tener beneficios en un futuro en el siguiente paso bueno nos muestran más opciones que podemos elegir son alternativas que si tú deseas por ejemplo elegir el asiento pues te van a cobrar este valor en este caso es de 53 mil 400 pesos colombianos o de la moneda de tu país que hayas elegido por ejemplo si deseas pues elegir el país sencillamente en la parte superior eliges tu país y va a estar en la moneda que tú manejes entonces si ves aquí van a cobrarte por elegir el asiento en este caso pues la mayoría van a elegir la ventana porque desean ver el cielo y bueno en realidad va a ser muchas horas entonces posiblemente por unos minutos ver el cielo y tener este costo de valor bueno esto lo dejo a tu criterio en mi caso no lo voy a hacer porque sencillamente es un vuelo de muchas horas y para ver algunos minutos no creo de pronto más adelante incluso si voy a hacer el checking tal vez pueda tener la oportunidad de estar en la ventana eso va a ser un poco de suerte así que si deseas saber cómo me fue suscríbete a mi canal y sigue mis vídeos más adelante bueno aquí equipaje de facturación y vamos a ver te va a dar más indicaciones más información entonces vas a tener un equipaje de mano de accesorios y un equipaje de factura listo esto ya es lo más importante esto es opcional también aquí te invito pues las comidas hay algunos que tienen algún hábito alimenticio entonces dependiendo de tus necesidades pues consulta esta información listo y una vez verifique que todo esté correcto vamos a dar clic en continuar llegamos a la parte más importante que es realizar el pago por tarjeta de crédito o en mi caso voy a utilizar una tarjeta débil nuevamente te invito a que vean los detalles y esto es 100% seguro del itinerario para que se adecue a tus necesidades y por nada de este mundo puedas perder estos vuelos en la parte final bueno elegimos entonces tarjeta de crédito y abajo vas a indicar el número de la tarjeta el código de seguridad que está al respaldo de la tarjeta y la fecha de caducidad o fecha de vencimiento más abajo vas a indicar los datos del titular de la tarjeta para terminar aceptamos los términos y condiciones de la aerolínea antes de proceder al pago te invito a que verifiques toda la información que ingresaste y una vez esté seguro vamos a dar clic en proceder al pago en este caso como estoy utilizando una tarjeta débito de bancolombia aquí me solicita ingresar mi clave dinámica de mi aplicación o por defecto te llegará un mensaje de texto este paso puede variar un poco dependiendo del banco o de la tarjeta que estés utilizando una vez ingresamos nuestro código de verificación damos clic en enviar y aquí nos aparece que ya realizamos nuestra reserva verifica muy bien toda la información e incluso verifica en la aplicación móvil de tu tarjeta o de tu banco y se descontó este costo en mi caso se me descontó exactamente el valor que aparecía en pantalla les voy a dejar una captura para que vean en esta parte es importante que tomen un pantallazo de esta información igualmente en la parte de abajo van a tener una opción para imprimir damos clic acá damos clic en imprimir los detalles de mi viaje y en este caso lo podemos guardar como archivo pdf damos clic en imprimir damos clic en guardar y ya está es importante que verifiquen en la parte de abajo el número del billete o del ticket del vuelo listo guarden muy bien ese número y aquí nos dicen también que faltan datos obligatorios le damos clic acá y terminamos todos los datos que faltan documentos de viaje elegimos el tipo de documento en este caso voy a elegir pasaporte doy clic en añadir aquí e indicó entonces el sexo en este caso hombre ingresas todos los datos del pasaporte incluyendo el número en especial y la fecha de caducidad damos clic en guardar más abajo nos dice que podemos ingresar documentos opcionales en caso de que seas un viajero recurrente o tengas alguna afiliación en caso de que tengas alguna de estas tarjetas en mi caso no voy a seleccionar ninguna aquí nos muestra una pequeña advertencia que nos dice que debemos tener en cuenta que es necesario tener una visa con visado vigente o una tarjeta de residencia permanente para su vuelo al siguiente país en este caso en este caso ya la tengo entonces no me preocupo y sigo con el siguiente que es de la zona de contacto ya lo había ingresado anteriormente verifica que está incorrecto y doy clic en guardar siguiente pestaña que es programa de fidelidad que no tengo en caso de que tú tengas bluebees pues puedes indicarla puede dar cliente asistencia especial y en asistencia especial bueno esta página también sirve entonces sencillamente ahora vamos a check-in en esta parte es importante tener en cuenta que debemos realizar el check-in pero solamente hasta 30 horas previas de la salida del vuelo es decir 30 horas antes de que parta el primer vuelo entonces antes de 30 horas no vamos a hacer check-in ya que faltan varios días varios meses entonces en caso de que quieras hacer el check-in virtualmente vas a la página de tu aerolínea en la sección de check-in y vas a elegir que te contacten y a través de tu cuenta de correo electrónico o indicando los datos de reserva y vas a ingresar el número del billete o número de reserva el apellido y el número de vuelo en caso de que hayas descubrado el pf lo encuentres en esta parte el número de vuelo y al final el número del billete o número de la referencia de la reserva damos clic en check-in y si lo haces antes de 30 horas antes del vuelo debe salir un mensaje como esto diciendo que el check-in online está disponible entre 30 horas antes del vuelo 24 horas para los vuelos desde atlanta y detroit o en otros casos como estados unidos vuelve a intentarlo más tarde entonces por ahora vamos a omitir este paso ahora para terminar te voy a enseñar cómo realizar el pago directamente desde la página del avión en mi caso he realizado dos compras en dos aerolíneos diferentes porque me sale mucho más económico como te digo revisa en un vídeo de la descripción y verás como hice para identificar o encontrar estos vuelos económicos entonces una vez identificado el vuelo que vayas a comprar entonces lo seleccionas y aquí de la misma forma como en la aerolínea anterior también me da varias opciones para elegir viaje ligero o más confort le voy a elegir la segunda y doy clic en continuar verifica que es el vuelo que lo indicaste damos clic en continuar personalizando ingresamos todos nuestros datos personales damos clic en información de contacto ingresamos nuestros datos de contacto correo electrónico y número de teléfono más abajo puedes elegir estas opciones para que pueda recibir más ofertas y recordar tus datos tras futuros puntos en mi caso no las voy a seleccionar y aquí bueno no muestra dos botones y seleccionas tu silla favorita en alguna van a tener algún puesto adicional y aquí nos permite elegir alguno de los asientos de forma gratuita como vemos no tienen ningún costo adicional a diferencia de la otra aerolínea y podemos ver una visión 360 de nuestro asiento en un caso voy a elegir esta y voy a dar clic en guardar y salir y al igual que la aerolínea airframe pues da más opciones como por ejemplo equipaje adicional asistencia en viaje entre otros que deseas pues las puedes adquirir en mi caso no así que voy a dar clic en continuar y pago y bueno como antes lo hice por medio de tarjeta ahora lo voy a realizar por medio de pago por pese seleccionó el banco en mi caso bancolombia acepto los términos y condiciones doy clic en confirmar y pagar diligencio todos los datos y clic en ir a pese ingreso el nombre usuario o en su defecto tu cédula doy clic en continuar ingresamos la clave de la tarjeta débito o de la cuenta damos clic en ingresar ingresamos nuevamente la clave dinámica que está en la aplicación de tu celular o por defecto te llegará un mensaje de texto damos clic en continuar seleccionamos el producto puente de ahorros y damos clic en continuar verifica que toda la información es correcta y damos clic en pagar bueno eso es el paso para realizar pago pese como vieron pues tengo un límite de compras por internet entonces ahora lo que voy a hacer es hacerlo por tarjeta ingresas todos los datos de la tarjeta damos clic en confirmar y pagar nuevamente ingresamos la clave dinámica damos clic en enviar y ya se realizó la compra verifica también nuevamente en la cuenta de tu banco o de tu tarjeta si se debitó este saldo recuerda también revisar tu correo electrónico porque te va a llegar toda esta información en todo caso yo siempre recomiendo que tomes un pantallazo verifica muy bien toda la información que ingresaste y que sea correcta también los tiempos y los horarios que tú habías escogido anteriormente al final te van a dar algunas indicaciones o algunos consejos que debes tener en cuenta así que si quieres puedes tomar un pantallazo o sencillamente copiar y pegar en un archivo pues aquí este vídeo tutorial si tienes alguna duda o algún consejo que quieras darle a a las personas que compran sus vuelos por primera vez déjalo abajo en los comentarios déjanos saber tu experiencia si tuviste algún inconveniente o que debemos tener en cuenta este es mi primer vuelo internacional fuera de colombia no sé si deseas saber un poco más de mi experiencia no se te olvide suscribirte a mi canal entonces espero que te haya servido este tutorial y bueno deseo muchos éxitos también para ti no se te olvide darle me gusta a este vídeo suscríbete y nos veremos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima